El niño, y bien lo comentas, neblina y muy densa, la que se hace presente en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey, así que si va a salir de casita, directo a sus trabajos, extreme precauciones. Por lo pronto, siendo las 5 de la mañana con 18 minutos, el termómetro se encuentra marcando los 17 grados centígrados. ¿Qué nos espera para esta jornada de viernes? Inicio de fin de semana, estaremos alcanzando condiciones muy similares a las del día de ayer, una máxima en los 26 grados centígrados, cielo parcialmente nublado predominando. Ya por la noche cerramos jornada con 20 grados. ¿Qué nos espera para el área metropolitana de Monterrey? Se mantiene San Pedro, Monterrey, Escobedo, con algo de nubosidad presente. Las temperaturas desde los 17 a los 18 grados centígrados, San Nicolás, Guadalupe, al igual se mantiene con los 18 grados Celsius. También para Santa Catarina, 17 grados, al igual que García, Apodaca, Juárez, Santiago, marcando los 18 grados el termómetro el día de hoy. Pero para estos próximos días, para lo que resta también de nuestro fin de semana y para que usted en casita lo vaya planeando, tenemos para mañana sábado una máxima en los 27 grados centígrados, al igual que el domingo se mantienen condiciones muy similares de 27 hasta los 28 grados Celsius. Las mínimas se mantienen oscilando desde los 18 hasta los 19 grados. Ya para inicios de la próxima semana, continúa el ascenso en las temperaturas, 27 para el día lunes, martes alcanzando hasta 31 grados. Sin embargo, ingresa un nuevo sistema frontal que nos va a traer un descenso en las temperaturas. Despertaremos con una mínima de 16 y una máxima en los 22 grados Celsius. Hasta aquí el detalle del pronóstico, yo los veo más adelante con el reporte completo. Bien lo comentas en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey, tenemos una densa neblina, Escobedo, San Nicolás, en el sur, algunas zonas del sur de la ciudad también. Así que si va a salir de casita, extreme precauciones, maneje con mucho cuidado, ya que la visibilidad es en algunas zonas de solamente 3 metros. Así que, pues bueno, a manejar con mucho cuidado. Por lo pronto, siendo las 5 de la mañana con 30 minutos, el termómetro se encuentra marcando los 17 grados centígrados. ¿Qué nos espera para esta jornada de viernes? Inicio de fin de semana, estaremos teniendo por la tarde 26 grados centígrados. Esta neblina, esta nubosidad comienza a disiparse para esta tarde, ya alcanzando entre los 26 a 28 grados Celsius, cielo completamente despejado. Y ya por la noche cerramos jornada con 20 grados centígrados para el área metropolitana de Monterrey. Esperamos o mantenemos el termómetro en los 18 grados, esto para San Pedro, 17 en Monterrey, Escobedo, al igual para San Nicolás, Guadalupe se mantiene en los 18 grados centígrados, Santa Catarina, condiciones muy muy similares, también marcando entre los 18 o 17 grados, García 17, Apodaca, Juárez, Santiago se mantiene también en los 18 grados centígrados con muy escasa nubosidad. Para estos próximos 5 días, para lo que resta también de este fin de semana, sábado, domingo mejoran nuestras condiciones, alcanzando temperaturas desde los 27, inclusive hasta los 29 grados centígrados, cielos mayormente despejados, muy escasa la nubosidad para las tardes de sábado, domingo, así que usted ya ahora sí podrá planear muy bien su próximo fin o su fin de semana, que está a punto de comenzar, las mínimas se mantienen entre los 18 a 19 grados centígrados, lunes alcanzando 27 grados y el martes hasta los 31 grados centígrados, cielo completamente despejado, no hay que confiarnos porque ingresa un sistema frontal, el cual nos va a traer un muy ligero descenso en las temperaturas para el miércoles, iniciando jornada con 16 grados y estaremos alcanzando una máxima en los 22 grados centígrados, ya para el resto del estado, el termómetro se mantiene también, marcando condiciones entre los 17 grados centígrados para Montemorelo, Sabina, Hidalgo con 18, 10 para Doctor Arroyo, Lampazos, China, Nuevo León, Linares, las temperaturas oscilando desde los 18 hasta los 20 grados centígrados, con escasa nubosidad a esta hora de la mañana y como ya les comentaba, algo de neblina en algunas zonas, para el estado de Coahuila también, se mantienen condiciones oscilando desde los 17, esto para Ramos Arispe, Saltillo con 15 grados al igual que Torreón, Ciudad Acuña, esto en frontera, se mantiene con cielos completamente cerrados, la temperatura marcando los 21 grados centígrados, Monclova, Parras entre los 14 a 17 grados Celsius, con un cielo mayormente despejado a esta hora de la mañana, nos vamos ahora sí a nuestro estado vecino, a Tamaulipas, donde las condiciones se mantienen un poco diferentes, con nubosidad presente, esto para Nuevo Laredo, teniendo un termómetro que marca los 21 grados centígrados a esta hora de la mañana, 19 para Ciudad Victoria, Tampico con 21, Reynosa, Matamoros, San Fernando, se mantiene con escasa nubosidad y las temperaturas que oscilan desde los 20 hasta los 22 grados centígrados, ya para el territorio tejano, seguimos con algo de nubosidad presente y esto es debido a lo que nos dejó el sistema frontal número 15 de la temporada, se mantiene con cielos completamente cerrados, 19 para Dallas, Laredo con 21, 22 para McAllen, al igual que San Antonio, Bronzeville, se mantienen las temperaturas oscilando desde los 21 hasta los 22 grados centígrados, hasta aquí el detalle del pronóstico, yo los veo más adelante, continuamos con más información. El termómetro se encuentra marcando los 17 grados centígrados, a esta hora de la mañana se hace presente la neblina, así que si va a salir de casa, extreme sus precauciones, por la tarde estaremos alcanzando una máxima en los 26 grados centígrados, un cielo con escasa nubosidad para esta tarde, al igual para la noche, donde cerramos jornada con 20 grados centígrados, lo que resta del área metropolitana de Monterrey, el termómetro se encuentra marcando entre los 17, 18 grados centígrados, esto para San Pedro, Monterrey, Escobedo, San Nicolás, al igual que Guadalupe, Santa Catarina, también marcando los 17 grados, García, Apodaca, Juárez, Santiago, entre los 18 a 19 grados Celsius. Para estos próximos cinco días, o para lo que resta de este fin de semana, estaremos teniendo temperaturas desde los 18 a 19 grados, 27 para sábado y domingo, al igual para el día lunes de la próxima semana, sin embargo, el martes alcanzando hasta 31 grados centígrados. No hay que confiarnos, ingresa un nuevo sistema frontal, el cual nos va a traer un ligero descenso en las temperaturas para el día miércoles, con una mínima de 16 y máxima en los 22 grados centígrados. Pero el reporte completo, más adelante. La temperatura máxima en los 26 a 27 grados centígrados, algo de nubosidad para esta tarde, sin embargo, comienza a disiparse ya para cerrar jornada con 20 grados. Mientras tanto, para el área metropolitana de Monterrey, lo que resta de San Pedro, Monterrey, Escobedo, San Nicolás y Guadalupe, el termómetro oscilando desde los 17 hasta los 18 grados centígrados. Estas condiciones se mantienen o muy similares para Santa Catarina, García, Apodaca, al igual que Juárez, Santiago, Nuevo León, nubosidad presente. La humedad aún se mantiene en un 65%, pero ¿qué nos espera para estos próximos cinco días? Para lo que resta de nuestro fin de semana, sábado, domingo, las mínimas entre los 18 a 19 grados, alcanzando máximas entre los 27, 28 grados. Condiciones muy similares para inicios de la próxima semana, para el lunes. Se mantienen tanto las mínimas como máximas, sin embargo, el martes, alcanzando una máxima entre los 30 a 31 grados Celsius, mucho calorcito, no hay que confiarnos. Ingresa para el día martes un nuevo sistema frontal, el cual nos va a traer un descenso muy moderado en las temperaturas, con una mínima de 18 y máxima solamente en los 22 grados centígrados. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo. Y ahora quiero contarles que todas las cosas buenas, 21 grados. Monclova y Parras, temperaturas oscilando desde los 14 a 16 grados Celsius. Ya para nuestro estado vecino en Tamaulipas, 22 grados para Nuevo Laredo, Ciudad Victoria alcanzando los 19. Tampico, Reynosa, Matamoros alcanzando entre los 20 hasta los 22 grados, con muy escasa nubosidad. Caso contrario para el territorio tejano, ya que se mantiene con cielos completamente cerrados. Dallas, con una temperatura en los 19 grados centígrados. Mientras tanto en Laredo, McAllen, Houston, San Antonio y Bronzeville. El termómetro oscilando desde los 20 hasta los 22 grados centígrados. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo. Yo los veo más adelante. Quédese bien informado aquí en Info 7. Efectivamente, nos vamos con un breve apunte del pronóstico del tiempo, porque al momento se mantiene el termómetro en los 17 grados centígrados. Neblina aún se mantiene vigente en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey. Sin embargo, ya por la tarde alcanzando una temperatura un poco más cálida entre los 26, 27 grados centígrados. Ya por la noche desciende el termómetro y finalizamos jornada con 20 grados. Este termómetro se mantiene muy similar en diferentes zonas del área metropolitana de Monterrey. Hay Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro, temperaturas oscilando desde los 17 a los 18 grados centígrados. Sin embargo, para lo que resta de este fin de semana, sábado, domingo, se mantienen las temperaturas entre los 27, 28 grados, al igual que lunes, inicios de la próxima semana, ya para el martes alcanzando una temperatura máxima en los 31 grados. Ingresa un nuevo sistema frontal que nos va a traer descenso en las temperaturas para despertar el miércoles con 16 grados como mínima y una máxima en los 22 grados. Pero el reporte completo más adelante. Muy buenos días y nos vamos con el último apunte del pronóstico del tiempo porque al momento se mantiene el termómetro entre los 17, 18 grados centígrados. La nubosidad se mantiene vigente. Sin embargo, esta nubosidad comienza a disiparse para esta tarde donde estaremos alcanzando una máxima entre los 26 a 27 grados. Ya por la noche cerramos jornada con 20 grados. ¿Qué nos espera para estos próximos cinco días? Sobre todo para lo que resta de este fin de semana. Las mínimas entre los 18 a 19 grados Celsius, máximas en los 27, inclusive hasta los 28 grados podríamos estar llegando y también para inicios de la próxima semana. Se mantiene en condiciones muy similares, tanto de cielo favorables como de termómetro. Para el martes, alcanzando hasta casi los 32 grados centígrados. Sin embargo, el martes ingresa un nuevo sistema frontal el cual nos va a traer un descenso en las temperaturas, sobre todo para el día miércoles, donde despertaremos con una mínima de 17 y máxima en los 22 grados centígrados. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo. Yo los veo más adelante. Continuamos con más información.